Te presentamos un poema con la voz de la actriz Zayde Silvia Gutiérrez. Que lo disfrutes. Las moscas de Antonio Machado Ilustraciones de algunos de los niños de algunos de los integrantes de la Compañía Nacional de Teatro. Vosotras, las familiares inevitables, golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil, moscas del primer astío en el salón familiar, las claras tardes de astío en que yo empecé a soñar. Y en la aborrecida escuela, raudas, moscas divertidas, perseguidas por amor de lo que vuela, que todo es volar. Sonoras rebotando en los cristales, en los días otoñales, moscas de todas las horas de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia que da el no cree de nada, de siempre moscas vulgares, que de puro familiares no tendréis digno cantor. Yo sé que os habéis desbozado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos, de los muertos, inevitables, golosas, que ni labráis como abejas, ni brilláis como mariposas, pequeñitas, revoltosas, vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas. Muchas gracias maestra, hasta la próxima. Gracias.